Rebeldón Saben es que a mí me gusta el jerk Y también el ritmo agogón Rebeldón Me dicen siempre así Es mejor En vez de pantalón Me gusta bailar el sur Y el más potencia Rebeldón Así me gusta hacer Rebeldón Rebeldón Me dicen siempre así Es mejor Rebeldón En vez de pantalón En vez de pantalón Me gusta bailar el sur Y el más potencia Rebeldón Así me gusta hacer Rebeldón Así me gusta hacer Rebeldón Le decenar el pasar No 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 No